Comienza la campaña electoral en Venezuela. Maduro y González Urrutia medirán sus fuerzas en las calles de Caracas. Lo invitamos rápidamente a suscribirse si no se quiere perder de las noticias de última hora. Todos los candidatos deberán tener espacio en los medios de comunicación durante el proceso comicial, de acuerdo con las regulaciones publicadas este miércoles por el Consejo Nacional Electoral. La campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, que contará con 10 candidatos, comienza este jueves, con diversas actividades. Entre ellas también se destacan las de El Mundo González Urrutia, abanderado de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática y la del dictador Nicolás Maduro, quien buscará su segunda reelección. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Déjenme saber en la caja de los comentarios. Estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. Ambos candidatos comenzarán la campaña en Caracas, la cual se extenderá hasta el 25 de julio, con multidinarios recorridos por distintas zonas de la capital. Según la agenda oficial, los chavistas se movilizarán a las 14 horas local, mientras que los opositores iniciarán sus actividades dos horas más tarde. Al término de la caminata chavista, que partirá de dos puntos y convergerá en un mismo lugar, Nicolás Maduro ofrecerá un discurso a sus simpatizantes. Según el oficialismo, entre ellos habrán 20.000 motociclistas que recorrerán la ciudad para escuchar al candidato después de participar en la denominada Gran Marcha por la Victoria. Recuerden compartir también este video a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas y así todos estemos comunicados. Mientras tanto, la oposición mayoritaria realizará su primer acto de campaña, una caravana encabezada por la líder María Corina Machado y el ex embajador en Mundo González Urrutia, quien es el candidato de la alianza anti-chavista. A las elecciones se presentan otros aspirantes. Todos sin posibilidades reales de hacerse con la presidencia el 28 de julio, según todas las encuestas y la popularidad puesta a prueba durante la pre-campana. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar nuestro contenido. Muchísimas gracias. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.